Es realmente, desde que yo acepté al Señor, las palabras que Dios me ha dado es que iba a impartir vida en donde otros impartieron muerte. En el 2019, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Onel, junto a mi hermano El Capellán. Éramos parte de UB The Show, un programa de radio aquí en la Florida Central. En el 2019 tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista a Onel. Y este clip que yo voy a poner, Onel explica cuál es el llamado de él de parte de Dios desde que Onel aceptó a Jesús en su corazón. Muchas veces vemos a Onel, por ejemplo, Onel, lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide. En el 2020 lanzó Confesión junto a Lugarla L. En ese mismo año lanzó Tienes Tanta Vida junto a Jay Wheeler. En el 2021 lanzó Incompleto con Farruko antes de que Farruko diera el paso de fe, antes de que Farruko pegara a Pepa, antes de que Farruko explotara globalmente a ese nivel que llegó con Pepa. Farruko había lanzado Incompleto una canción que estaba lista desde el 2019. Porque en este clip que los voy a poner en esa misma entrevista, Farruko, Onel habla de Farruko, lo que pasa es que lo corté. Y recientemente lanzó Abrázame. Son el día en estos últimos cuatro o cinco años, cuatro años, ha podido colaborar con diferentes artistas seculares. Y cada una de esas canciones tiene un propósito. Cada una de esas canciones fue lanzada con un propósito a cumplir. Y Onel, en este video que les voy a poner a continuación. En este video, me voy a darle pausa aquí. En este video, él habla un poco sobre eso. En este video, Onel explica cuál es el llamado de él de parte de Dios. Porque mucha gente lo critica. Mucha gente no está de acuerdo que los artistas cristianos colaboren con los seculares. Pero aquí, Onel día, en el 2019, nos habla del por qué él está haciendo estas colaboraciones. Escúchenlo ustedes, escúchenlo ustedes. Vamos a darle. Les pido disculpas porque van a escuchar una música. En el 2019, yo estaba empezando todavía. Y de verdad que este editaje que hice me quedó yo malo. Pero se puede escuchar lo que él dice. Así que vamos allá. Y tú comentarte, ¿me entiendes? Y tú comentarte. Ahí, para darle un contexto. Ahí yo le estaba diciendo a él. Fue que yo piqué el video porque no fue tan largo. Pero ahí yo le estaba diciendo a Onel Díaz que en las redes sociales él comentó o él contestó una pregunta de un seguidor sobre Onel trabajando con artistas seculares. Escúchenlo lo que él dijo. Y tú comentarte, ¿me entiendes? Que tú quieres hacer temas con los artistas seculares porque ese es tu llamado. Me gustaría que me hablaras un poco más. Ya que dijiste que vas a hacer un álbum como productor con los artistas. ¿De dónde nació? ¿Cuál es el propósito? Si fue algo que Dios te dio hace mucho tiempo. Sí, realmente desde que yo acepté al Señor, las palabras que Dios me ha dado es que iba a impartir vida en donde otros impartieron muerte. Es que iba a impartir bendición en lugar de maldición. ¿Qué pasa? Mi llamado siempre ha sido este. Lo que pasa es que obviamente el Señor en el camino te va enseñando. No va a ser todo de él. Voy a darle pausa y quedarle un poquito para atrás porque me gustó como Onel comienza su respuesta. Y esto no es una bioreacción, pero realmente desde que yo acepté al Señor, las palabras que Dios me ha dado es que iba a impartir vida en donde otros impartieron muerte. So él dice que desde que él le entregó su corazón a Jesús, las palabras que Dios le ha dado a Onel es que él va a impartir vida donde otros han impartido muerte. Estamos hablando que este video es de 2019 y Dios lleva hablándole a Onel Díaz desde que él le entregó su corazón. Esto fue en el 2019. So antes, Onel, claro, le entregó su corazón al Señor mucho antes de este año. So que Dios lleva preparando a Onel Díaz por cinco, seis, siete años para lo que estamos viviendo hoy. Esto no es que Onel Díaz se levantó un día y dijo, ¿sabes qué? Bueno, Onel Díaz se levantó un día. Esto no es que Onel se levantó y dijo, hoy yo quiero grabar con los artistas seculares. No, esto es algo que Dios lo ha venido preparando durante años. Sigamos escuchando. Realmente, desde que yo acepté al Señor, las palabras que Dios me ha dado es que iba a impartir vida en donde otros impartieron muerte. Que iba a impartir bendición en lugar de maldición. ¿Qué pasa? Que va a impartir bendición en lugar de maldición. Y eso es lo que está haciendo. Bendición en lugar de maldición. ¿Qué pasa? Mi llamado siempre ha sido este. Lo que pasa es que obviamente el Señor en el camino te va enseñando. No va a ser todo de una. No está preparado. Pero ahora el Señor me está capacitando y me está dando la oportunidad de conectarme con ellos de nuevo. Sabemos que Él dice que Dios lo está capacitando. Y que el mismo Dios es quien lo está poniendo en gracia para poder conectarse de nuevo con estas personas. Sabemos que Dios está en el asunto y en Él estaba bien, bien enfocado o tenía esto bien presente. Que lo que está sucediendo en ese momento, 2019, que hicimos esta entrevista, no es por Él, sino que todo es Dios. Entonces yo quiero, les estoy mostrando este video del 2019, cuatro años atrás, porque vemos a Unel y ahora colaborando con artistas seculares, aunque lo está haciendo desde el 2020. Pero pensamos que esto es algo que pasó así porque sí. Y no, es que Dios ha estado preparando a Unel para esto. Damos un poquito para atrás. Lo que pasa es que obviamente el Señor en el camino te va enseñando. No va a ser todo de una. No está preparado. Pero ahora el Señor me está capacitando y me está dando la oportunidad de conectarme con ellos de nuevo. Como por ejemplo el tema de Regresa, que al final sale Farruko. Ahí estábamos hablando sobre el tema de Regresa, que es un tema de Unel y al final sale Farruko y se quedaba como que va a continuar. Y ahí luego iba a salir el tema incompleto. Aquí podemos ver la razón por la que yo quise mostrarles este video. Es porque vemos que Dios le dio este llamado específico a Unel Díaz. Eso no es que Unel Díaz ahora se levantó un día que quería hacer un tema con artistas seculares. Mira, al lugar de él le vamos a hacerlo. Dale, J. Willer, papi. Si yo grabo con J. Willer me pego. No, no, no. Es que él tiene presente y él está seguro de que Dios lo llamó para esto. Y el mismo Dios lo ha puesto en gracia. Y si miramos a Unel Díaz, cada tema que Unel ha hecho con un artista secular es un tema con mucho propósito. Es un tema con mucho propósito. O sea, es un tema lleno de propósito. Es un tema que él ha lanzado con una intención y es que las vidas conozcan a Jesús. Cada uno de los temas. Confesión. ¿Cuántos chamaquitos en la calle quizás no se sienten como lugar se siente en esa canción? Y Unel, haciendo la parte de Dios, le habla. Y yo conozco personas que no son cristianas, que yo mismo le he compartido esa canción y han quedado impactados. Tienes tanta vida. Una canción que es para mí hermosa, con todo lo que está pasando de los suicidios, específicamente con nuestros jóvenes. O sea, el tema incompleto. ¿Cuántas personas, cuántas personas no se sienten como Farruz con esa canción incompleto? Teniéndolo todo, teniendo dinero, teniendo fama, teniendo mujeres, teniendo todo lo que materialmente pueden tener. Y todavía se sienten incompletos. Y el tema ese, abrázame con Dalex, que es un tema también hermoso, igual. Una persona realmente clamándole a Dios. Dios, abrázame, no me suelte. Dios, yo quiero estar contigo. Yo quiero que tú transformes mi vida. So, cada uno de los temas que Unel Díaz ha hecho con artistas seculares, es un tema con propósito. No es un tema por hacer un tema fácil, sino es un tema lleno de propósito. Y me gusta que Unel sabe que aunque ha recibido crítica, aunque no todo el mundo está de acuerdo con él, él sigue enfocado en que Dios lo llamó para esto. Así que quiero cerrar con este texto bíblico, porque ahora mismo vemos esto. Y Jesús también pasó por lo mismo. Esto se encuentra en Lucas capítulo 15 y quizás lo pondré en pantalla y si no lo pueden buscar en sus casas, en sus Biblias. Y dice Lucas capítulo 15, versículo 1. Muchos recaudadores, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y ahí en ese momento fue que Jesús comenzó a decirle la parábola de la oveja perdida, la gran parábola que se utiliza muchas veces del hijo pródigo. Pero podemos ver que ahí está diciendo, oye, este tipo recibe a los recaudadores de impuestos, a los pecadores y no tan solo eso, sino que los recibe y come con ellos. No era que Jesús los recibía de elegido, sino que Jesús se sentaba con ellos en la misma mesa. Y en estos tiempos el sentarse en la mesa era algo especial. El sentarse en la mesa era algo hermoso, donde las familias se sentaban y compartían. En la mesa donde Jesús partió el pan y bebió el vino con sus discípulos. En esa misma mesa Jesús se sentaba con los pecadores. Jesús se sentaba con los recaudadores de impuestos. Podemos ver que el mismo Jesús se acercaba a estas personas y no los desechaba. Entonces nosotros ahora en estos tiempos queremos alcanzarlos a ellos. Pero cuando ellos entran por las puertas de nuestra iglesia, entonces Dios llama a jóvenes como en el día. Dios llama a otros jóvenes que están llegando a estos lugares donde no todo el mundo va a poder llegar. No todo el mundo va a poder conectar con estas personas. No todo el mundo va a poder crear una amistad con estas personas y los criticamos. No, pero queremos alcanzar el mundo. Queremos alcanzar a los artistas seculares. Señor, tócalo. Señora, tú ves a Paz Boni, tócalo. Señor, tú ves a David Yankee, tócalo. Pero cuando alguien va a ministrarle, cuando alguien va a darle palabra, cuando alguien va a crear una relación con ellos, entonces los criticamos. Porque si quieren unir con el mundo, enemistad con el mundo, enemistad con Dios. Así que mi gente aquí quise hacer este video porque creo que nosotros como iglesia debemos estar presente. Tenemos que tener presente de que Dios para estos tiempos está levantando jóvenes, jóvenes llenos de su Espíritu Santo, jóvenes llenos de asunción que van a ir al mundo, van a ir a esos lugares oscuros, van a ir a esos lugares donde no todo el mundo va a entrar y van a hacer luz. Y en el día es uno de esos jóvenes que Dios ha escogido para este tiempo, para hacer luz del mundo, para decirle al mundo que Cristo vive, para decirle al mundo que Cristo viene, para decirle al mundo que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo restaura, que Cristo te puede llenar. Todo lo que nosotros hoy como cristianos sentimos, identificamos de Jesús, jóvenes como en el día, como Gabriel MC, como Borrero, jóvenes que Dios ha llamado para estos tiempos para hacer luz en las tinieblas y en el día es uno de esos jóvenes que está haciendo luz en el género secular. Así que deja tu opinión en la sección de comentarios. Si te gustó este video, por favor, danos un like y suscríbete para que seas parte de nuestra comunidad. Bendiciones. Bendiciones.